La Pascua Hemos dicho que la Pascua es el tiempo para renacer y hay tres sacramentos que resaltan los sacramentos pascuales el bautismo que es el que nos hace renacer por excelencia a la vida por el agua y el espíritu como el Señor Jesús le dice a Nicodemo la Eucaristía también es un sacramento pascual y la confirmación Nicodemo era un hombre muy formado probablemente era un maestro de la ley, fariseo y para Nicodemo creer en Jesús significaba nacer de nuevo ciertamente y piensen ustedes en nuestras vidas en todo lo que hemos aprendido mal nuestros vicios, nuestros pecados que nos impiden a veces seguir al Señor y que nos invitan únicamente a dejar el seguimiento Jesús nos dice también tienes que nacer de nuevo hay que renacer de lo alto para ver el reino de Dios yo te aseguro que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios y este tiempo es justamente para renacer para pedirle al Señor que nos haga esas criaturas, esas personas que podamos seguirle con mayor entrega en el seguimiento el libro de los hechos de los apóstoles nos cuenta como renació aquella comunidad de nuevo como aquellos cristianos anunciaban la palabra con valentía también nosotros podemos nacer de lo alto pidamosle al Señor esta gracia que así como Nicodemo aunque fuera de noche es signo de que aún no conoce al Señor dice el Evangelio fue de noche a ver a Jesús nacer de nuevo es ver al Señor también a la luz del día y seguirle para que Él ilumine nuestros pasos ciertamente lo que permite que nazcamos es el Espíritu el Espíritu Santo lo que nace de la carne es carne lo que nace del Espíritu es Espíritu pidámosle al Señor en este tiempo pascual que nos ayude a renacer por el agua y por el Espíritu Amén 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 Gracias.